La obra de los artistas italianos Antonio Canova y Mimo Jodice se presentará por primera vez en México en la exposición Sensualidad y belleza Antonio Canova al Mimo Jodice en el Museo Nacional de San Carlos en coordinación con el Instituto Italiano de Cultura. La muestra es un diálogo entre dos artistas italianos que vivieron en siglos diferentes, por un lado Antonio Canova, por el otro Mimo Jodice, que los dos están en la búsqueda de la misma cosa, o sea, la belleza, la belleza ideal. Hubo un momento en que fue un fotógrafo con un fuerte empeño social y a partir de los años 80 empezó a investigar sobre lo que es el Mediterráneo y los mitos del Mediterráneo y por ende los mitos clásicos que a pesar de todo siguen siendo la raíz de la cultura mediterránea y a través de ese recorrido es como él se acerca a Canova y decide hacer un proyecto sobre Canova, va visitando los museos del mundo donde se exponen estatuas de Canova y las va retratando. Carmen Gaitán, directora del Museo Nacional de San Carlos, adelantó que en la muestra, que estará exhibida hasta el 2 de octubre, los visitantes podrán apreciar la herencia de la tradición grecolatina. Es una muestra íntima, es una muestra entrañable, pequeña y que da cuenta, como les digo, del gran dibujante que fue porque aquí está, como decía Marco, unos bocetos que cuando uno los ve en el catálogo y los ve en persona, pues es muy conmovedor ver el trazo, ver la certeza, ver la maestría. Estamos ante un genio, estamos ante un hombre que continuó, como digo, la estirpe de los grandes escultores de Italia. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.